La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Dieciocho horas, veintiocho minutos, hacemos contacto este momento con el doctor Marcelo Ron, abogado de Pablo Selly, ex contralor general del estado, subrogante a propósito de la prisión preventiva que ha sido ya dictada en las últimas horas. Doctor Ron, muy buenas tardes, Fausto Yepes le saluda desde los estudios de FM Mundo, bienvenido. Buenas noches, Fausto, un gusto estar en su programa. Gracias, doctor. Este, bueno, sin duda parece que la situación de Pablo Selly se complica, ya son dos casos que en frente esta vez se ha dictado también la prisión, creo que como están las cosas, le queda únicamente y de acuerdo a la edad, próximamente la el arresto domiciliario. Sí, efectivamente, el arresto domiciliario es una garantía constitucional, es un derecho que está en la constitución de la república y por lo tanto, en el momento que ya cumpla la 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 los sesenta y cinco años, tendrá que optarse por el arresto domiciliario. Ahora, los cargos son fuertes, las acusaciones que ha presentado la fiscalía en los dos casos tienen que ver directamente con la gestión del excontralor, el desvanecimiento de glosas, ya hay algún avance en el caso de la empresa no límida, ahora en el caso de la empresa de la empresa china, CAMSE, también tiene que ver con una una suerte de dinámica que se habría manejado en desde la Contraloría General del Estado, y algo similar ha ocurrido y en cuanto a las denuncias que se hicieron contra el excontralor Carlos Poli, pero esta vez vamos a hablar de de Pablo Sely, ¿Cómo operaba supuestamente esta 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 trama? ¿Y qué cuáles son los argumentos que ustedes han presentado para el descargo? Sí, mi querido Juan, efectivamente hay una teoría del caso de fiscalía que no está sustentada en documentos, que no está sustentada en hechos objetivos, sino está sustentada únicamente en suposiciones de parte de fiscalía, y además en un hecho que lo he venido durante todo este tiempo denunciando que es la espectacularidad con la cual fiscalía está manejando este caso, y la parte mediática que también ha estado utilizando, con la cual procede también incluso a influir en la decisión de los jueces por la presión que causa este tipo de accionar de fiscalía. Por lo tanto, si usted revisa el expediente, mi querido Fausto, va a encontrar que no existe con referencia a este caso, nada de el último caso estamos hablando, ¿No? Del caso. De la empresa. Por cohecho. No hay nada en contra de Esteban, de Pablo Celi. Usted va a encontrar que incluso cuando rinde su versión el empresario Pedro Saona, desvirtúa total conexión o contacto con Pablo Celi, y es más, dice que él no tiene nada, pero absolutamente nada, si lo repite, de con Pablo Celi, ni en la parte personal, ni en la parte como funcionario público. ¿Con Esteban Celi? Con la corporalía. ¿Y con Esteban Celi? Bueno, con Esteban Celi sí, manifiesta que tiene una relación de parentesco e incluso una relación laboral, pero eso es un tema totalmente diferente a Pablo Celi. Lo que pasa es que de acuerdo a la teoría del caso de fiscalía, la participación de Esteban Celi era determinante en este tipo de de casos porque supuestamente participaba intermediando entre las empresas y su hermano para el desvanecimiento de glosas. Supuestamente se ha ofrecido servicios legales desde el estudio de Esteban Celi para poder lograr estos propósitos. Así al menos lo lo han dicho en el caso de No Limit, que es el otro caso que enfrenta Pablo Celi y parte de la teoría también se establece acá. Sí, es correcto, es la misma teoría del caso. Mire que en este caso estamos hablando de un hecho conexo al anterior, sin embargo, se lo está tramitando por temas diferentes y todos los hechos que está manifestando fiscalía en el presente juicio de cohecho, ya los anunció ellos como prueba, como como perdón, como elemento de convicción en los en la audiencia preparatoria del juicio del del juicio del caso Las Torres. El juez incluso manifestó y fundamentó su resolución del auto de llamamiento a juicio en los mismos hechos y en los mismos elementos que son ahora motivo de este de este nuevo proceso. Y fiscalía anunció como prueba justamente los mismos documentos que ahora sirven de base para este nuevo proceso. Es decir, que lo que pretende fiscalía en este momento es juzgar doblemente a Pablo Celi por los mismos hechos, lo cual obviamente no es ni constitucionalmente permitible, ni procesalmente permitible, pero en los actuales momentos obviamente sabemos la influencia que tiene fiscalía y todo se puede dar a partir de una petición que realiza la señora fiscal. Ahora se ha conocido por declaraciones de los propios empresarios en el caso de Las Torres, por ejemplo, que también se hablaba de una fuerte influencia, ahora que menciono esta palabra, de Esteban Celi en estos casos, en estos procesos de desvanecimiento de glosas, y cómo no corregir que había una una determinación y una y y el ejercicio del poder del contralor de entonces, Pablo Celi, para que esto ocurra en cuanto a las al desvanecimiento de glosas. Sí, eso es fácil demostrarlo, ¿por qué? Porque en el proceso debemos actuar de manera objetiva y los jueces deben funcionar y deben resolver en base a la verdad procesal. Entonces, decirlo de manera lírica por parte de fiscalía es muy fácil y esto está creando ya un una especie de una mentira dicha cien veces se convierte en verdad, pero dentro del proceso no no existe absolutamente nada que le relacione a Pablo Celi con Esteban Celi y sobre todo hay un hecho fundamental que los cuando la entrega de dinero lo que dicen que se ha realizado a Esteban Celi no coincide en en la temporalidad con las fechas en las cuales se realizan los desvanecimientos de glosas en ninguno de los dos casos. Por ejemplo, en el caso. Tampoco tiene que necesariamente coincidir el día de la transferencia con el desvanecimiento de las glosas. Recordemos lo que ocurrió en el caso de Alexei Mosquera, otro caso que fue también sonado, el depósito de un millón de dólares por parte de una empresa, no fue necesariamente el momento en el que se hizo, se hacen estas transacciones, pues normalmente ocurre un tiempo después o no 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 van a coincidir en la misma semana, a eso me refiero. Sí, es que estoy de acuerdo con usted, pero no puede haber un año y tres meses o cuatro meses de diferencia entre la una cosa y la otra cosa, es decir, por ejemplo, en el caso no límite, la transferencia se realiza en marzo del año dos mil dieciocho y las resoluciones de desvanecimiento de glosas se realizan en el dos mil diecinueve en el septiembre. De pronto estoy equivocado en los años de dos mil dieciocho y dos mil dieciocho o dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, pero la diferencia es ese periodo. Debe ser dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, porque en dos mil dieciocho son los mensajes de texto que se envían diciembre dos mil dieciocho en el caso de 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 no limit, pero acá también se hace referencia a un depósito de uno punto tres millones de dólares, me refiero al caso de la empresa China Camse, uno punto tres millones de dólares a la empresa Salé Galcón de Pedro Sauna. Sí, efectivamente hay ese ese esa esa transferencia que ha sido ya reconocida por Pedro Sauna y además hay la documentación que eso garantiza, pero el día de ayer en la audiencia quedó claramente establecido porque así lo manifestó la empresa China Cam Ecuador, de que ellos no han realizado ninguna transferencia de ese montón, sino que la relación tiene con la empresa China Cam de China, con la empresa de China Cam en en China, y la transferencia es a la empresa legal con de Miami, es decir, estamos hablando de personas jurídicas totalmente diferentes y con las cual, con las que no tienen ninguna relación Pablo Selly, porque no existe, no existe ningún documento, ninguna transferencia, ningún depósito que haga presumir siquiera de que Pablo Selly ha recibido un solo centavo, y para que haya el delito de cohecho, lo que debería existir siempre es la prueba, la constatación de que el funcionario público, en este caso, Pablo Selly, haya recibido al dinero de una u otra forma, o bienes de una u otra forma, y dentro de eso no ha existido absolutamente nada. O haya ejecutado el el desvanecimiento de Glosa sin que se justifique realmente que que deba haberse procedido así. Correcto, pero ¿Qué es lo que sucede? En el proceso no existe ningún estudio, ningún heperitaje, ningún informe que determinen de que los las resoluciones de desvanecimiento de Glosas tengan alguna irregularidad. Además, de que estas estas resoluciones no es que las firma el contralor por sí y ante sí, sino que viene de un proceso e interno de la contraloría donde participan no menos de seis funcionarios que son los que hacen lo que elaboran, los que revisan, los que autorizan, y los que ven inclusive el tema de la motivación, y pasa por dos departamentos previo a subir al despacio. Y estos funcionarios no recibían disposiciones por parte de la máxima autoridad de la contraloría, al menos así lo dijo uno de los funcionarios de contraloría, Miño, si no me equivoco. Es correcto, es ¿Qué dice? Dijo uno de los funcionarios de contraloría que además es testigo protegido de fiscalía, que es quien firmó las desvanecimientos de Glosas en el caso de No Limit, pero en cambio hay dieciséis versiones de funcionarios de la contraloría que han intervenido en cada uno de estos desvanecimientos a los que usted está refiriéndose, y todos dicen que Pablo Seri nunca les pidió ni les sugirió algún tipo de despacho con referencia a lo que estaban realizando, lo que era cuestión de su trabajo. Entonces, aquí a quien tenemos a una persona que es la que firma el desvanecimiento de Glosas y que es con testigo protegido y que además es media cuestionable su calidad de testigo protegido o ¿Por qué cuestionable? Sí, funcionarios de contraloría. ¿Por qué cuestionable la la condición de testigo protegido? ¿Por qué? Porque en un inicio resulta que el señor rinde una versión a las cuatro de la mañana. Eso en derecho se llama informante. Y los de informantes obviamente no tienen absolutamente ninguna validez del testimonio. Sin embargo, fiscalía luego lo coge y lo pone como testigo protegido para ponerlo y darle una validez. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que no solamente lo pone como testigo protegido, sino que le está utilizando como un testigo de condena. Porque todo lo que dice niño lo están tomando como cierto, no solamente fiscalía, sino también el juez Córdoba hasta este momento, pese a que existe muchas discrepancias en su testimonio. Y discrepancias en tiempo, porque ¿Qué es lo que dice niño en su testimonio? Dice que Pablo Ceri cuando iba a ir de iba a salir de viaje hacia Europa, le dijo que ya estaban listas en su escritorio las resoluciones de desvanecimiento que tenía que terminar. Pablo Ceri sale de viaje el siete de septiembre, significaría de que debían estar con estos desvanecimientos con fecha siete de septiembre. Sin embargo, los desvanecimientos se realizan entre el dieciséis y el diecinueve de septiembre. ¿Cómo podían estar listas de estas cosas? Y recién las firma el dieciséis y el diecinueve de septiembre. Entonces, no hay lógica en esto. Además, si es que niño, siendo un funcionario de veintidós o veintitrés años en la Contraloría General del Estado, siendo abogado de profesión, se le preguntó en su testimonio que por qué no objetó, porque tiene esa esa facultad de que le da la ley orgánica de la Contraloría General del Estado. De oponerse a no hacer algo por que está en contra de su voluntad por por disposición superior. Correcto, y lo que dijo es de que no lo hizo, ni simplemente que no, 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 no. Pero hay también. No supo dar su explicación. Hay también chat de conversaciones a través de WhatsApp que de alguna forma han sido consideradas dentro de este proceso, dentro del expediente, hablamos del caso de las torres en este caso, que también le comprometen o le comprometerían al ex Contralor Pablo Sely, me refiero a a una funcionaria de de Contraloría donde menciona precisamente que le había ayudado al desvanecimiento de una glosa. Correcto, eso, eso sí hay ese chat, pero hay que tomar en cuenta una cosa, Pablo Sely no le no 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 responde a ese chat, pese a que lo remite dos en dos ocasiones, Pablo Sely no no responde, y además, si usted revisa el contexto de ese chat, es un contexto en el cual le está reclamando por qué le separan. Porque le separan del cargo, así es. Del cargo. Pero entonces, demasiada coincidencia, el tema del testigo protegido que diga cómo operaban dentro de la Contraloría, la ex funcionaria de Contraloría que diga cómo se hacía un desvanecimiento de una glosa además millonaria, estamos hablando de ciento veinte millones de dólares, estamos hablando de varias elementos que ha presentado Fiscalía para integrar esta 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 aparente estructura que que operaba en en Contraloría, y que no es nueva, no sería nueva, de acuerdo a lo que vemos también del del otro ex Contralor, Carlos Poli. Sí, pero aquí tenemos que considerar una cosa, querido Fausto, cuando rinde la versión esta funcionaria, de no dice absolutamente nada de 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 WhatsApp, y además, eh, lo eh, lo anula en su versión. Esto antes de que obviamente Pablo se le sea se ha detenido, por lo tanto, eh, usted puede encontrar ahí que hay contradicción entre ese mensaje, y el y la propia versión. Entonces, ¿a cuál queremos? ¿Al mensaje enviado o a la versión que rindió sin libre y sin juramento ante Fiscalía? Seguramente habrá que ver qué qué es lo que ocurre más adelante con este proceso y también seguramente habrá que ver qué cuenta Carlos Poli de ahora que ha sido detenido en Estados Unidos. Doctor Ron, simplemente un último dato, ¿para cuándo pedirán ustedes entonces? ¿Desde cuándo pedirán ustedes ya el arresto domiciliario eh del excontralor Pablo Sely? Obviamente nosotros tenemos que esperar que primero cumpla. Cumpla. La edad que circula la constitución y una vez de que cumpla, obviamente ahí ejerceremos todas las acciones y los derechos y que que nos ampara la ley para que Pablo Sely pase a un arresto domiciliario. Estaremos pendientes del avance de estos dos procesos. Doctor Ron, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, mi querido Fausto. Así es, doctor Marcelo Ron, abogado de Pablo Sely hablando sobre la prisión preventiva, la nueva prisión preventiva que pesa sobre el excontralor Pablo Sely, sostiene también que los elementos presentados por fiscalía no serían suficientes para esta decisión. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.